Freddy Ortega desmintió que hayan recibido amenazas después del supuesto atraco que tuvo un trailer que transportaba escenografía de la obra Cleopatra metió la pata y aseveró que nunca ha hecho mala publicidad en contra de la producción. A mí ya se me señaló con todo el elenco diciendo que yo estoy haciendo una publicidad negativa negando el hecho, no, yo no negué ningún hecho, ninguno. Y yo lo único que dije a las personas que yo conozco y que iban ahí, a nadie ni secuestraron ni amenazaron ni mucho menos. Entonces hay gente que yo conozco de Reynosa decían oye pues es que de por si las cosas están aquí mal y todavía sale eso pues está peor, sobre todo porque la policía de allá dice que no hubo tal, que a un chofer del camión le quitaron su dinero, su celular y se acabó. Yo no sé al final cuál vaya a ser la versión oficial. Asimismo confesó que su participación en dicha historia ya terminó pues tuvo diferencias con el productor Omar Suárez. Por el momento se terminó, por lo menos con los que estuvimos los protagonistas, que fuimos mi hermano y yo, se dio por terminado, lo dieron por terminado en Veracruz. A mí de buenas a primeras, de seis fechas no va cinco, ah mira tú qué padre. Y todo fue porque salimos a dar la cara a mi hermano y yo en Guadalajara a decirle al público que una disculpa, que aquí estábamos todos ya vestidos y que pues no sabíamos qué problema había en la parte de atrás y que por el momento no podíamos comenzar y comenzamos, íbamos a comenzar minutos después. Entonces, en base a eso a mí me castigaron, ¿no? Y entonces no fui a cinco fechas, pero a mí se me siguió anunciando. Freddy fue tajante al asegurar que jamás volverá a trabajar con el creativo, pues considera que es poco profesional. Este señor dijo a todo el elenco que los productores coincidían en que Germán y yo no le aportábamos nada a las obras. Híjole, llevamos 23 protagonizándolas, ¿no? Entonces alguien está equivocado, o él o todas las demás personas, ¿no? Tuvimos una junta hoy justo con Alex Gou y estamos muy contentos porque vamos a retomar y vamos a trabajar y estamos para lo que sigue. ¿Por qué no vas a trabajar con el segundo marzo? No, 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 no. De hecho, nosotros ni creo que él con nosotros, porque él dijo una cosa que dice, yo me equivoqué, lo tengo grabado, yo me equivoqué, me equivoqué de protagonistas, ¿no? Dice, ah, ok, perfecto, cada quien sus versiones.